Música Hakutimana uja, iti anakula kwilani Kuma chilango muna mpata, dati chilango mdapeko Chinakuza watuena Muitane mayache, muitane bamboache Kutimka gambilani, okambilana halindimau Halindimau wakambilani Moti nundia moti Nomu krajes, nomu krajes Nomu, nomu, mkambilane Moti nundia moti Sanepi Nomu krajes, nomu krajes Nomu, nomu, mkambilane Moti nundia moti Pantundu msama yambana Okona namsama putane Akoa unza mayamba mi, ojinundia mozi Pandu unza mayamba mi, ogo nana mzama putate Akoa unza mayamba mi, ojinundia mozi Pandu unza mayamba mi, ojinundia mozi Nati mkonde mkulande, ojinundia mozi Akoa unza mayamba mi, ojinundia mozi Ili kuchala kwache, munti mamala mkulawi No mo krajes, no mo krajes, no, no mo mkambilande Ojinundia mozi, ojo No mo krajes, no mo krajes, no, no mo mkambilande Ojinundia mozi Pandu unza mayamba mi, ojo nana mzama putate Akoa unza mayamba mi, ojinundia mozi Pandu unza mayamba mi, ojo nana mzama putate Akoa unza mayamba mi, ojinundia mozi Pandu unza mayamba mi, ojo nana mzama putate Akoa unza mayamba mi, ojinundia mozi Pandu unza mayamba mi, ojo nana mzama putate Akoa unza mayamba mi, ojo nana mzama putate Ojinundia mozi Pandu unza mayamba mi, ojo nana mzama putate